¿El canal? Pues es el 4 Zócalo. Otro más, sí. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuántos Zócalos han hecho? Eso es el cuarto. La última vez fue... Creo que... Ah, caray, ¿cuándo fue la última vez Fer, el Zócalo? El 15. Ah, un 15 de septiembre, sí es cierto. 15 de septiembre, es que hemos hecho varios. Sí, hemos hecho varios. Este es el cuarto. Y además un escenario que tiene varios símbolos. Sí, bueno, claro, el escenario está fabuloso y aparte el Zócalo siempre ha sido para nosotros como la mejor marquesina, ya que somos un grupo que regularmente no estamos mucho en los medios y así, aquí agarramos a todos de pechito. Ahí es cuando empezamos a decir, se venden camisas, discos y todo. Hacemos la promoción. No, la verdad, es un muy buen escenario. La diversidad de gente que viene a ver diferentes estilos musicales. Y bueno, y cerrarlo al día de hoy va a ser fabuloso porque, bueno, espero que se quede la gente. No, la verdad va a ser muy, muy padre y tener al público cautivo. La verdad, estamos muy contentos de hacerlo. Sí, un festival en el Zócalo, en el corazón de la ciudad. Sí, este, para nosotros es muy importante. Ya han pasado 24 años, vamos por los 25 con el gran. Este, y estar repitiéndolo, pues la verdad, sí nos da mucha alegría. Ha habido eventos muy padres aquí en el Zócalo. Se lo recuerdo, uno de las culturas que, que todos los músicos internacionales cantando el Chunter Style en el escenario. Y siempre ha sido muy emotivo, la verdad. Para nosotros, cuando veníamos ayer, decíamos, sí, ojalá hubiéramos tenido más tiempo para hacer un show más, más. No, se alucina uno mucho, ¿no? Este, pero la verdad, como quiera, va a ser, va a ser para nosotros un escaparate muy grande, ¿no? Pues sí, y bueno, y además de esto, es un primer concierto, pero regresan a la ciudad de México. Sí, regresamos, este, y creo yo que ya hace falta de estar de retache. Estamos haciendo todo México y ya estábamos esperando el regreso para acá. Y creo yo que hemos estado, pues, en el Estado de México alrededor, siempre dando la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y creo que hoy va a ser un día muy importante para que la gente escuche el nuevo EP que traemos. Y que se empiecen a empapar de lo que está haciendo el Gran Silencio ahora, ¿no? De repente, nosotros somos muy distanciados, andamos de gira por Sudamérica, güey, en Estados Unidos, o a veces nos vamos para Europa. Y es muy triste a veces que no toquemos acá, ¿no? Entonces, este, pues, regresar al Zócalo y con la cantidad de gente que va a haber hoy y presentar nuestro nuevo material, pues, de lujo, la verdad. Claro. Y el próximo concierto va a ser en Carpastros. Sí, va a ser en la Carpastros y ahí sí vamos a aventar, nos vamos a desplemar. Y la verdad se va a poner muy bueno. Bueno, creo yo que vamos a empezar ya a contar, a hacer el conteo de los 25 años y creo que Carpastros va a ser el conteo hacia lo que vamos a hacer, a documentar todo lo que va a suceder ahí hacia los 25 años y eso va a estar fabuloso. ¿Va a ser un concepto especial? ¿Va a ser un concepto diferente? ¿Traen un concepto para esa carpa? Se está hablando de retomar el Libres y Locos, el disco, hacer la gran mayoría del tema, festejar también, porque el disco Libres y Locos ya también cumple sus añitos, es de quinceñera, ya anda de quinceñera. Entonces, y también retomar ahora el Chul de Ruedo Poder, que también en dos años más se vuelve también otro quinceñero, ¿no? Entonces, la verdad, creemos que es muy bueno hacer ese tipo de evento, recordar viejos tiempos de lo que hacíamos en la misma carpa y creo yo que Libres y Locos es muy buen pretexto, ¿no? Tocar el disco de Libres y Locos y hacer algo interesante con la gente que recuerda mucho No Sabemos Amar, Decadencia, Dormir Soñando, Tonta Canción de Amor. ¿Serán versiones diferentes? Vamos a tocar el disco igualito. ¿Igualito? Igualito. Sí, no le vamos a meter nada, así como lo oían antes, así lo vamos a tocar. Ya no los tocan así además, ¿no? Ustedes son temas, ¿no? Sí, y vamos a regresar a las guitarras acústicas, a todo, así como lo hacíamos antes en la guacharaca y todo, así va a ser igualito, igualito. Y espero que si también anda racita conocida de aquella época, pues palomear y todo, va a ser súper padre. Claro, y luego van al Estado de México, ya Texcoco en realidad, ¿no? Ya Texcoco ya es lo de la feria... ¿De la escatex? Sí, va a ser de la escatex, sí. Y también va a estar muy padre, ¿no? Porque vamos a compartir el escenario con grandes bandas. Y bueno, repetimos también Texcoco, pero la verdad se va a poner muy bueno. Creo yo que, a pesar de que ya son muchos años, la gente no se le olvida ciertas cosas, ¿no? Ya nos están llenando en la página el hecho de la raza de Texcoco, de que no me toquen más... Porque quieren que toquemos, va a ser la onda de agarrar toda la onda del Ska, todo lo que tenemos de Ska y tocar el Ska, pero la raza, no, queremos seguir con Bialenera, lo wey, es Ska. Entonces hay que hacer una lista de puras rolitas de Ska que tenemos en todos los discos y lo más cercano, fusión de Ska que tenemos, ¿no? O de reggae, ¿no? Pero la raza no es, no, que toquen ese Ska, no, no, entiendan que no. Que es curioso porque ustedes no son una banda Ska, pero la gente que sigue el Ska los arropó, ¿no? Sí, tenemos algunos que otros temas, sí contamos con buena cantidad de temas basadas en el Ska o en la cultura del Ska, pero... Y pues lo hacemos revuelto, ¿no? Como por ejemplo, la calaca es Ska, pero realmente es una polka, polka Ska, ¿no? Pero de repente nos llama mucho la atención que nos invitan y nos dicen, vénganse, no sé qué. Porque la verdad hemos compartido el escenario con la gran mayoría de los grupos de Ska, sin ser una banda precisamente Ska. Pero la gente le llama la atención, de hecho nos piden que toquemos otras canciones y Teter Cotes a tocar, pues, Revolución Contra el Sistema o la de Corrupción Ska. Todas las canciones que tenemos de Ska, ¿no? Son bomb y así. Y no, no, quieren que toquemos los cumbiones, ¿no? Entonces, no, pues, bueno. Se volvió a ser el gran silencio. Entonces, bueno, pues ahí abritamos unas mezclas con cumbión. Bien, entonces, bueno, después, muchas gracias. No, gracias.